¡Hey! ¡Hey! No lo puedes creer No existe el olvido mi amor No existe Mi mente Tietas de pueblas de historia Su cuerpo es solo monas Es eso que hay que sentir Con la ciencia infinita Andando en las calles ajenas De un bestial filerán Esperar Para hacer la noche Ruidos de vea Comunidad Esperar ¿Qué esperar? Esperar que ella vuelva Y te diga ¿A qué soy mi amor? No existe el olvido ¿A qué estoy mi amor? De vuelta He venido Lo puedes creer No existe el olvido mi amor No existe No existe ¡Ah! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡A qué soy mi amor! ¡Ay! De que yo De vento Ficción literaria De cargos que fueron plegaria El espejo maldito que a mí duplicó toda su vida Andando las calles de arena De hombres que al fin de la pena Campanas de la noche Ruidos de la antolía Esperar, que esperar Esperar que ya vuelva y te diga Aquí estoy, mi amor No existe el olvido Aquí estoy, mi amor, de vuelta Me he vivido No puedes creer No existe el olvido, mi amor No existe No existe el olvido, mi amor Gracias, sigue